El mundo del fútbol causa revuelo por diferentes situaciones y esta vez todo se debió a un supuesto opac difundido en internet en el que el atleta Cyril Tereau se vio involucrado en un tremendo acto de pasión con una dama. Te invitamos a ver más de esta noticia. El jugador de Italia Cyril Tereau terminó en un escándalo después de que se difundió un presunto vídeo en el que apareció sin playera y haciendo señas mientras a lo lejos se escuchan los gemidos y el rechinido de una cama. En el clip se vio al futbolista oriundo de Francia, Cyril Tereau, quien trabaja para la escuadra tagliari de la Serie A, un logro que seguramente necesitaba desfogar al echar pata. Lo que saltó a la vista de todos es que en el pack no se observó solamente al futbolista, sino también a una pareja que mantiene relaciones intensamente, esto en los pocos segundos que se apreciaron cuando el atleta giró la cámara. La duda existió en las redes sociales entre los cibernautas que mencionaron que no era el futbolista Cyril Tereau, un hecho que permanece en el plano del rumor. Con lo que no contaban los fanáticos era que algunos usuarios afirmaron que sí era el atleta francés, al que identificaron por los tatuajes que tiene. Para aclarar todo el asunto, el futbolista Cyril Tereau explicó en internet que él no tiene relación con el clip que explotó como pólvora en la red. El vídeo sobre la sensualidad desbordada por el presunto futbolista se hizo acreedor a más de 78.000 reproducciones, 33 likes y diferentes reacciones en menos de 24 horas. Mira el vídeo completo aquí. Fotografía Twitter con información de Nino Bajas y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.